Música Bueno, antes de todo, muchísimas gracias por estar aquí porque hoy es la primera vez que me llevo en varios años porque siempre que me toca conferenciar o decir alguna cosa siempre estoy lluviendo y mira hoy que tarde de momento, ¿no? Igual llueve luego, pero ahora está guapo el día está bonito Entonces, bueno, ¿qué os trae por aquí? Porque seguro que no vais a conocerme, ¿no? A la Garmela ya imagino lo que la trae por aquí aunque lo tiene que decir ella pero ¿alguien más quiere decir algo? ¿Por qué estáis por aquí los hombres? Pues para conocernos Eres el flor y vuelve porque nos interesa la duda que tiene que ver con los personales Ah, fantástico Pues nada, ya te ha hipotecado a estar aquí todo el rato O sea, como un día no te libras ¿Tú también? Te suscribo Te suscribes ¡Ay, qué poco originales! ¿Y tú? ¡Ay, por Dios! Venga, venga Bueno, ¿quién da más? Carmen, ¿por qué estás aquí en Reina? Tiene ganas de veros Tiene ganas de vernos Y el tema lo requiere Y nosotros de verte a ti Sin duda alguna Sí Yo me voy a cortar ya Me suscribo Pero en el tema autoinmune me parece interesante Interesante ¿Conoces a alguien con una enfermedad autoinmune o alguna dolencia autoinmune? ¿Has conocido alguna novia que ya no está en tu vida? No Porque la has conocido Ahora ya no está Ahora que ha pasado Que ha pasado Ya Bueno, un catarro también es autoinmune También es decirlo ¿No? Un catarrazo Pues resulta que es porque las defensas nos bajan Que es de lo que se trata La inmunidad No llega a estar en el límite saludable Y todo lo que baja O luego tendrá que subir Lo malo que en algunas dolencias Pues le cuesta subir o no subir Aparentemente Ahí está Bueno, en palabras del doctor Eymar Bach Sería que la enfermedad es una suerte de consolidación De una actitud mental Y solo es necesario tratar tal actitud mental Y la enfermedad desaparecerá Fijaros, ¿no? La pseudociencia ¿Por dónde va una cosa? Lo que hace falta es querer Porque cuantas veces en consulta Nos damos cuenta De que ya la persona alcanza ese conocimiento Ya sabe Qué actitud es la que tiene que alterar Y resulta que le cuesta Tiene unas resistencias salvajes También hay flores para esas resistencias La inmunidad es El sistema de nuestros organismos Con la capacidad de desarrollar Las defensas adecuadas Desde lo corporal y lo psicológico Es el estado en el que nos vamos Participando Activamente en nuestro beneficio Conociendo las bases de nuestras necesidades Las propuestas de desarrollo Las vamos a ir viendo ¿Qué es una enfermedad La medicina oficial La medicina hospitalaria Nos dice que es una enfermedad Crónica e incurable Con la que hay que vivir Entonces me pregunto ¿Y por qué a mí? Que mejor sería preguntarse ¿Para qué a mí? Si yo me pregunto el por qué Me instalo en el pasado Si yo me pregunto ¿Para qué me instalo en el futuro? Le doy cuerda Hacia delante Y con los cuidados Y la mejor calidad de vida A aprender A realizarnos Y a sostenernos Todo esto tiene un sentido Por supuesto Yo voy a ir en mi silla Como os digo Porque no nos queda otra edad Haremos talleres Si hay interés Podemos hacer un taller Para estudiarlo Con mayor profundidad Vamos a hacer un pequeño parón Una silla Una silla Pero si no puedes estar Si quieres eso Y buscan algo Que tengas Ya, ya Claro, para un momentín Es que me sabe mal Que estés ahí Es que esto es Me he sacrificado Me he sacrificado yo Estando sentada Imagínate Bueno, todo se sube con celo Pero es Si no es papel celo Es el celo que nos pone En arreglar las cosas Bueno, la genética Es parte de la biología Que estudia los genes Y los mecanismos Que regulan La transmisión De los caracteres hereditarios Epigenética Aquí nos interesa mucho La epigenética La comprensión De las enfermedades Se centraba En la interacción Entre los genes heredados Por ejemplo En una diabetes Y el entorno inmediato Ya que los hábitos alimenticios Y la actividad física Tienen y mucho que ver En esto O sea No me puedo anclar Solo En decir Que mi padre Era diabético Mi abuelo Era diabético Y por eso Yo soy diabética Y mi hijo Tiene que ser diabético Eso para mí No es cierto Para mí No es cierto Y yo Me lo he demostrado Entonces No posturo Sino comento Sin más De acuerdo con la genética Tradicional Los cambios Más importantes En la estructura Del genoma humano Solo ocurren A lo largo De varias generaciones O incluso Después de miles De años En el concepto De epigenética Se revela Información Que explica Cómo estos cambios Pueden ocurrir Más rápido La bioquímica Es otro apartado Del cuerpo humano Donde tiene Mucho que ver Lo que estamos tratando Hoy En cuanto a las dolencias Autoinmunes Una rama De la química Y de la biología Cuyo Objetivo principal Es El conocimiento De la estructura Y comportamiento De las moléculas Biológicas Las que fomentan La vida Estudiando Las sustancias Presentes En los organismos Vivos Y las reacciones Químicas En las que se basan Estos procesos Vitales Como son El carbono Que forman Diferentes Diversas Partes De la célula Que llevan a cabo Las reacciones Químicas Y le permiten Crecer Alimentarse Reproducirse Usar Y almacenar Energía Fijaros No solo En lo que estoy tratando De la biología La bioquímica La física La Sino Que tiene que ver Esto con mi Con mi comportamiento Porque lo que es dentro Es fuera Lo que es arriba Es abajo Lo que es en un lado Es en otro Lo que es abajo Es arriba Entonces Si yo Tengo las células X Es porque mi conducta En el mundo Es X Exactamente igual Si yo Tengo una desmesura De células Por ejemplo Es porque soy Desmesurada En mi vida Si yo soy Violeta de agua Water Si estoy demasiado Encerrada En mi misma Lo que está claro Y evidente Cada vez más Demostrable Es que Hay tumoraciones Encapsuladas Que son Violeta de agua Dentro Nuestra biología Nuestra bioquímica Lo que procura Lo que procura Es Esas gestiones Es que luego Nosotros Las hacemos Fuera Con nuestras actitudes Esto canta muchísimo Y esto no se observa No se contempla La medicina oficial La persona fría Y erática Estática Tiene la tendencia A crear enfermedades frías Y la persona caliente La persona hiperactiva Crea Enfermedades calientes También Un otro punto Que sea facilitar ¿Ha seguido De una modificación Que han hecho genética De los chinos Que ya han cambiado Con el genoma De los partidos Si De dos niños Niñas Sí Sí ¿Eso cómo Tienes que hay Fluido? Pues Todo lo que se fabrique En un laboratorio Y tiene poco que ver Con el pasaje mental Y emocional No sé Qué labor Van a tener Esas criaturitas En hacer cambios De conducta En su vida Porque si vienen Ya manipuladas A mí me manipulaba Mi madre Y lo tengo clarísimo Entonces Desde ahí He hecho un buen trabajazo ¿No? A quién no Está manipulado No solo genéticamente De una manera Indiscriminada No con intención Hasta donde yo sé Lo mismo hay una intención Por parte de los extraterrestres Y yo no me enteraba Pero es que no me enteraba Porque poder Podría ser Porque no Entonces Dependiendo De cómo Esté mi interior Como decía antes Va a ser mi exterior Y si está manipulado Genéticamente Para que Tengan Ahora es que no recuerdo bien La noticia Si era para que no tuvieran Tal enfermedad O para que Tuvieran Es que no os puedo recordar No era para eso Para que no las tuvieran Lo he escuchado Lo he escuchado Pero ahora no Lo que pasa es que todo lo que hagas Insisto Todo lo que se haga en un laboratorio A mí me da la sensación Que tengo el sentimiento De impotencia En que En que La naturaleza No ha actuado Aunque sea para feo Es que ¿Quién ha dicho Que tenemos que ser Todos guapos Bonitos Y perfectos? Luego vamos a ver Un texto Que creo A mí me ha conmovido Y no es que quiera Conmoveros Conmoverme yo Tengo bastante Pero si encima Os puedo hacer Conmoveros Y hacer reflexionar Pues tanto mejor Entonces Entonces fabricando Todo esto La bioquímica La química De nuestro organismo Todo lo que es mental Y no mental Lo que es emocional Porque no podemos Desligar unas cosas De otras Todo es un bloque Lo nuestro Lo de cada quien Fomentamos Neurotransmisores Que se nos despeje La mente ¿No? O sea La cetipolina El estímulo muscular La memoria La serotonina La felicidad El triptófano Fijaros que hay pastillas Para esto Cuando uno Haciendo meditación Haciendo yoga Haciendo una vida sana Alimentándose De una manera saludable Todo esto Lo provocamos Con eso Yo puedo parecer La reina de la cebolla Pero realmente Desde que me pasé A la cebolla Estoy mucho más sana Más contenta Y más feliz Sigo estando enferma Sí Sigo estando De otra manera Sí Porque no es lo mismo Estar enfermo Y estar jorobado No decir otra palabra Más fea Y estar enfermo Y estar contento Y satisfecho Con la vida Que uno va creando Y co-creando Con el ambiente Porque os recuerdo Que no todo es crear Desde lo de uno Yo creo Gracias a que estáis ahí Y estamos co-creando Yo sola No ahora Me quedo en casa Y que le doy la charla A los gatos Dopamina Fomenta el placer Y cuidado Las adicciones Las endocinas Calma Y el control Del dolor La adrenalina Las alertas La persona Que es muy pancista Necesitará un estímulo De adrenalina Y la persona Que ya tiene suficiente adrenalina Los estresados del mundo Necesitan doparse Un poquito La noradrenalina La sexualidad El glutamato Cuidado Que esta es A mí me divierte Vamos No tiene ninguna gracia Porque lo que procura Es una edad real Del cocón Pero el glutamato Potásico Es lo que ponen los chinos En los arroces Chinos Y todo esto Y hay gente que dice Me encanta la comida china Pero me dan unas cámaras Y voy a buscar El glutamato Que sepáis Ser estimulante El gaba Regula la ansiedad Bueno Todo esto Que sepáis Que no solo hay pastillas E inyecciones Y sueros Para todo esto Que uno lo potencia Desde su aprender A saber estar En el mundo Tiene mucho interés Para mí Los tejidos Los tejidos En los que Estamos configuraditos Desde nuestra Más profunda Vegetalia Cuando vegetábamos En el útero De la madre Y ahí Ya se empiezan A crear Los tejidos En función De esa carga Genética Esa carga Epigenética Porque la mamá Que si escucha música O no escucha música Cuando nos tiene En su vientre Que si la mamá Es maltratada Por su pareja Que puede ser Nuestro padre O no Que si la mamá Va mucho al teatro Que si la mamá Va a bailar Que si la madre Está triste Que si Tiene todo que ver Para crearse Los tejidos De ese embrión Aquí Una pena No verlo en grande Porque si se ve Muy claramente Por ejemplo Las tres hojas Más clásicas Más estructurales Embrionarias Hojas O capas Embrionarias Entonces Por eso Hay personas Y es tan importante Por lo menos Para mí Me aclaró muchísimo Las cosas De cómo ver La biología Yo que vengo De lo científico De la ciencia Puesto que estudié Medicina natural Y enfermería Que soy enfermerita De pro Y que he pasado Treinta años De mi vida Trabajando en hospitales Entonces Claro Una mente científica Pasar la barrera De otra cuestión Y instalarme En todo aquello Que no se puede demostrar Tengo la mente preparada Para poderlo demostrar No es solo que yo lo crea Y lo creo Pero lo creo Porque tengo fe En la fuerza Que tengo Si yo creo en mí Todo viene a mí ¿Me seguís? O sea, no es que yo crea A lo tonto global Lo que lo he estudiado Lo he leído Es que lo experimento Y como lo experimento Y me arriesgo En el experimento Es porque he creído en mí Con lo cual A lo mejor La curación Es más fácil En el que cree Y no solo En el que lee El libro Bueno Pues en el endodermo Por ejemplo La capa endodérmica Es la que procura Todo el Las áreas internas Los intestinos Los pulmones Si hay carencia de eso O sea La adolescencia En la que hay colon irritable Colitis ulcerosa Esa persona Es endomorfa Aunque sea muy delgadita Porque dentro El endomorfo Suele ser gordito Todo lo que está afectado En algún área Del cuerpo Es porque está afectado En un área De la cabeza Es que no lo podemos desligar Queramos o no queramos La medicina Postula lo contrario Te tratan El tumor cerebral Porque solo es cerebral Y te tratan El tumor esofágico Porque solo está En el esófago Eso no es real Desde mis parámetros Eso no es real Tengo que tratar Las ideas Los proyectos de vida Las carencias Los excesos Que yo he cometido A nivel esofágico Con todo lo que me trago Con todo lo que no dijeron Con todo lo que X, X, X Es larguísimo Es toda una vida Con ello Entonces Hay que tener Muy presente Que lo que está aquí Pasa aquí No es que pase Es que es sincrónico Es que está a la vez Lo que es que la mente humana No está preparada Aún Para verlo De golpe Todo Lo vemos parcial Como nos trata La medicina A nivel Newtoniano Newton era La mecánica Lo mecánico El tobillo La rodilla El pie El fémur El páncreas Todo por separado Esos son mecanicistas Yo soy más de la otra parte Entonces yo no soy mecánica Yo soy Yo soy cuántica No es broma Que también Pero bueno Quiero decir que hay que revisar Todo en bloque Todos de una vez Una persona me dice Que tiene ardor de estómago Donde no tiene bien colocada la rabia Por ejemplo Lo primero que me viene a la cabeza El ardor de estómago La halitosis Cuando una persona le huele la boca ¿Por qué le olerá la boca? Si supuestamente come bien Y come prudentemente Que no es alcohólico Que no es bebedor Que no es fumador No hablo de la halitosis Del que fuma O del que no se lava los dientes de la vida La halitosis que viene desde muy abajo ¿Qué es lo que está comiendo? Que no procesa Y que se pudre ¿Vale? O sea Todo eso hay que tenerlo muy en cuenta El endomorfo El ectomorfo es la piel Sistema nervioso central Y la piel La piel es el órgano más grande del cuerpo Con lo cual Cuando se nos daña la piel Es que estamos muy afectos En todo Lo que tiene que ver con el exterior Y el mesodermo es la musculatura El corazón Y el músculo Entonces los mesodérmicos Pues son Las personas muy dictadoras Muy jeves Muy potentes Muy de masa muscular No de gimnasio Eso se incrementa El gimnasio Pero aquí nace así Hay niños mesomórficos Hay niños que son atléticos Y esto se ve No lo invento Yo sin embargo Era rellenita gordita Me llamaba un grano de pus En el colegio Siempre recibiendo bondades Desde que nace uno Le están diciendo perlas Y uno tiene que acostumbrarse a eso Sin rendirse Tiene que irse adaptando Al insulto A lo bonito A lo feo Porque entonces El cerebro está activo Y se va adaptando No para sobrevivir Para vivir cada vez mejor Bien ¿Qué es la neurosis? Ahora ya le paso a lo psicológico A psicobiolencia La psicología clínica Lo usa para designar Trastornos mentales Que distorsionan El pensamiento racional Y el funcionamiento Social, familiar Y laboral Adecuado de las personas La finalidad común En el ser humano Será la búsqueda Y encuentro del ser Cuya percepción De ausencia O vacío Lo sentimos todos Incluso el que se ríe mucho Agrimonia Y cree que lo tiene todo Y que es feliz de la vida Y que come bien Tiene una vida saludable No ya falta nada Pues ese también está en vacío Y se le llama El oscurecimiento óntico Esto en filosofía Es tratado Y tratable Es la raíz De todos los patrones En conflicto Que tenemos Los seres humanos El pensamiento neurótico Distorsiona La realidad Tomar conciencia De sí mismo Y de lo que se necesita Al tiempo Que se descubren Los mecanismos Con los que se impide Con los que se impide satisfacerse Es a esta dificultad De la persona En obtener lo que necesita A la que se le llama Neurosis La única cura De la neurosis Es descubrir Y debilitar La estructura neurótica Según Karen Hornig Que fue una psicoanalista Alumna de Freud Y también llamada patrón Se me ocurre Que los doce curadores De Bach Tiene doce flores tipo Son doce tipos neuróticos Una moneda Que no Que significa auto O sea Hacia uno mismo Auto Auto Parece que viene de fuera Y de hecho La medicina lo trata Por lo que viene de fuera Las alergias Las intolerancias alimentarias Las alergias alimentarias Las alergias a las arizónicas A las Te miro a ti Porque eres la que más sabe de plantas Las no sé cuantitas Bueno A todo Las gravineas Las olivas Los tomates Yo de pequeñita Era alérgica al tomate Y a los frutos secos Se me molió la cara Hinchadísima Los labios Estaba yo como La llora de local Por decir Por decir La tontuna De las ocho De las nueve De repente Autoagresión Parece que viene Desde fuera Pero no es verdad No lo creáis Viene de dentro Esa autoagresión Interna No es que yo diga No quiero comer olivas Me encantan las olivas Pero me caían Como un tiro Se me hinchaban los labios Y los ojos Hay gente que le da Bueno Hasta un edema de glotis Cuando tiene un problemón de estos Y la historia Viene de dentro ¿Cómo se trata Desde la medicina? Aparte de hacerse Millones y millones De pruebas Que está muy bien Porque para ello Hay que saber Hay que investigar ¿No? O sea que yo soy De la opinión Una vez visto Lo visto Y teniendo los años Que tengo Pues de investigar Mejor dentro de mí Eso lo tengo claro Porque ahí Ya procuraré yo No engañarme No porque el médico Me vaya a engañar Pero es que no va a estar Tan acertado Como voy a acertar yo Yo Yéndome a un profesional De la salud Que sepa De lo que le estoy Andando También ¿No? Autoagresión El propio organismo Se ataca De diferentes maneras Hasta dañar Un órgano Glándula Sistema Etcétera Etcétera Son los tejidos Que están dañados ¿De qué modo Me autoagredo? Autoreferenciales Modularlos Desde la capacitación De cada etapa Evolutiva Ahora vamos a ver Las etapas Y los órganos Y sistemas O glándulas Que están alterados O dañados Incluyendo su desarrollo Y de no pararlo Seguirán Con la autoagresión A ver Yo De lo que más sé Obviamente Es de mí Y yo Ostento Al día de hoy Tres enfermedades Autoinmunes Dos Me podían haber Llevar Otro barrio Y no me han llevado Una Es más leve Hasta ahora Que tampoco Me ha llevado Porque han desaparecido Los síntomas ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo empecé A estudiarme Yo Hace 42 años Y cuando empecé A hacer psicoterapia Con diferentes técnicas Y con diferentes personas Que me Que me trataron Me traté con homeopatía Me traté con Naturopatía Por ende Me traté De todas las maneras Que yo alcancé En aquellos momentos Y sigo alcanzando ahora Con aparatos Bioresonadores Etcétera 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 Pero no he venido A hablar de mí Solo vengo A dar el ejemplo De que es real Que cuando uno conecta Con aquellas emociones Sentimientos Sensaciones corporales Que te están incomodando A la enésima potencia Y no tienes recursos Para poderlos afrontar Cuando tú comprendes Todo eso Y pones los recursos Adecuados La enfermedad Se va Los síntomas Se van El síndrome Se va ¿Qué es un síndrome? Una recopilación De síntomas El síndrome de Down ¿Por qué hay niños Síndrome de Down? Que son carrera universitaria O actores cinematográficos Que se los rifan Porque son tontos Casi que no Cada vez más Hay criaturas Que nacen Con determinados defectos Supuestamente Y digo supuestamente Porque ¿Quién es el perfecto? Al día de hoy Los que estamos aquí Que parece que no tenemos nada Que no hay dolencias Que no hay enfermedades Todos aparentemente vemos Aparentemente escuchamos Aparentemente hablamos Aparentemente es todo Pero en la profundidad Pero en la profundidad ¿Qué es lo que nos acontece? Es importante Preguntarse cosas Y sobre todo Dar respuesta A esas cosas La autorreferencia Modularlos Incorporar y reconstruir El conocimiento Sobre uno mismo Y sobre las necesidades A cubrir Desde lo que falta O lo que sobra Lo que se teme Aquí hay mucho tomate En el miedo En el miedo Hay mucho desgaste Y en la enfermedad autoinmune En sí misma Cualquiera de las enfermedades autoinmunes Que están en los libros Todas tienen un denominador común El miedo Y el desgaste Por miedo Todas No hay una sola De no ser que haya Un gran desconocimiento Al respecto Una persona Que no es consciente De su miedo Y por ende No es consciente De lo que se desgasta Yendo hacia el mundo O pensando Sobre el mundo Y sobre mí Si yo soy una niña Deficitaria Soy una niña Gordita Grano de pus Y insultada Y vilipendiada Y maltratada Abusada ¿Cómo voy a vivir el mundo? Como algo maravilloso Con mucha agrimonia Que tú me quieras poner en la chepa Llega un momento Que es que no soy feliz Que es que yo O confronto eso O termino con todas las enfermedades De los libros Entonces Uno tiene que conocer Cuál es su mayor miedo Su peor fantasía De lo que le van a hacer Y sobre todo Y ante todo Que no se siente capaz De afrontar eso Los niños Hoy día Yo me pongo Bastante Solidiantada Cuando escucho Las violencias infantiles Ya no la violencia De género Porque no lo doy perdido Por perdido Pero Me interesan mucho Los críos Los niños chiquititos He visto niños De seis años Matarse a golpes En el patio del colegio Pero qué es esto Pero qué es esto Y otro lo graba Con el teléfono móvil Yo sin tacón seguro Que lo rompo ese móvil Y no llevo tacones nunca Pero haría lo posible Por romperlo Quiero decir La rabia Al día de hoy Está tan mal conducida Tan mal Canalizada Porque la rabia Es absolutamente Necesaria Para vivir Yo si no es por la rabia Que tengo No vengo hasta aquí Porque digo Un galpagán Y una tiradita Tengo Desde luego Otobús Metro Otobús Andar Andar Venir sudando Pero Canalizo esa rabia Porque esto me hace ilusión Lo que sé Lo quiero extender Lo quiero decir Lo quiero contar Y me hace ilusión Entonces Poder colocar la rabia En otro sitio del cerebro Para poder hacer algo creativo Para poder hacer algo Que sea útil Para mí Y para los demás Retirar creencias Sobre la discapacidad Adaptar e integrar Que cada quien Es capaz de X Primero preguntarse De qué No me siento capaz Y de qué Si puedo ser capaz Sin limitarse Solo potencialmente En medicina Lo habitual Es vernos separados Otra vez La mecánica Lo que comentaba antes Mente y cerebro Siempre se van acompañando Y entre ellos Al cuerpo Acompañar al cuerpo Mente y cerebro Van unidos No los podemos separar Bueno Las etapas evolutivas Aquí paso muy deprisa Porque esto No sé De no ser que seáis Estudiantes de psicología O Pues es que esto No digo que No tenga interés Para mí Tiene todo el interés Pero bueno Podemos pasar Un poquito por alto Las etapas de Piaget Y otros Dos psicoanalistas Pues fueron Erikson Y Wallon Y aquí nos decía Pues el periodo Sensomotor De cero a dos añitos El periodo tal y cual De dos a siete añitos El periodo O sea Todos estos periodos Que están En todos los libros El periodo mundial Y que nos dice Donde se quedó El niño De una manera Errónea O deficitaria O por el contrario Tiene mucho potencial A los siete años Que perdió A los catorce Algo ha pasado En esos otros siete años Eso hay que recuperarlo Hay que saber Donde me quedé De una manera Deficitaria A nivel global Porque mi cabeza Se quedó En equis Y mi cuerpo también Un niño Que no ha bateado Por ejemplo Está deficitario Un niño Que no ha aprendido A insultar Está deficitario Un niño Que no ha aprendido A pedir perdón Está deficitario Un niño Que no se sabe Relacionar Con otro niño Con una bandillita Está deficitario Y de una manera Saludable Sana ¿Qué es lo que se vive En casa? ¿Es sano? Yo como padre Me preguntaría Si mis hijos Son sanos Porque yo le he dado Una educación saludable Y una educación Confortable Y una educación Que parece que son Entre comillas Normales Sabiendo que Normales no somos Nadie Y ya para empezar Y ya para empezar a hablar Bueno Todo esto ya digo Que merece Muchísimo estudio Y bueno En otro lado Del cerebro Porque en lo anterior Nos situamos En el cerebro izquierdo Todo arreglado Todo formal Y regularo Pero si nos vamos Yo ahora tengo Y ahora tengo un ego Como una plaza de toros En lo corporal A lo mejor Esa creencia A defender Bueno pues todo esto Está regulado Está estudiado Está tal Y todo lo tengo yo En mi cabeza Y en los pies Y luego pues todos los demás Estadios En el egoico Pues el niño Aprende a ser social Las reglas Que hay que cumplir Luego a los 14 años No queremos saltar las reglas El niño rebelde Toda esta película Que está tan Tan manejada En psicología Y en psicoterapia Y que a mí Personalmente Me parece Súper saludable Y súper Necesario Al día de hoy Cada vez más Diría yo Y después Vamos a madurar Vamos a integrarnos Vamos a dar igual Y el yo psíquico El yo sutil Y el yo causal Cuando uno llega A la relación De causa-efecto Lo habréis oído ¿No? Causa-efecto Ah Pues mira Esto no es casual Es causal ¿Cuál es la causa Y cuál es el efecto? Eso uno se lo llega a plantear Y uno Cuando ya tiene mucho conocimiento Que no es creencia Os invito A salir de la creencia Para entrar En el conocimiento Si uno solo cree Creí que Pensé que Yo pensaba que Yo creía que Uno no sabe nada Ahora cuando yo sé Es que sé Y entonces sé La relación que hay Entre la actitud mía La actitud de los demás El por qué Yo puedo llamar la atención O me tiran tomates Tengo que saber Relacionar esto Tengo que saber Relacionar Que si tengo amigos Es porque yo Daré algo A esa gente Que me quiere Y si yo no tengo amigos Tengo que empezar A reflexionar De por qué Yo estoy haciendo Que no tengo amigos Que no los conservo Los tengo Y se me van Todo esto Se lo tiene que preguntar Uno ya Cercano al psíquico El sutil Y al causal Causa-efecto No tengo amigos Porque Es que mis padres Me maltrataban No, pues mira Que es lo que pasa con eso Te maltrataron tanto Que luego no tienes Un solo amigo Bueno, y todo así Todo tiene Muchísima relación Las funciones del cerebro Ya sabéis Que bueno Si no sabéis Lo tendréis que aprender Que cada área cerebral Tiene que ver Con una historia corporal Como ya Vemos diciendo Desde el principio Y que El habla Está en los temporales La escucha Está en el temporal Un poco más arriba En el ocipital Está en el temporal Y la deangulación Etcétera Etcétera O sea Esto no es nuevo Esto no es nuevo Esto está en los libros Desde que el mundo Mundo Y se empezó a estudiar Todo esto Solo que Para mi punto de vista Se va olvidando ¿Cómo puede olvidar La medicina Tan fácilmente Que lo psicológico Tiene que ver Con lo médico Y lo médico Con lo psicológico Es que no se puede Desligar Yo cuando tengo Si tenemos Quien sea Un accidente de tráfico Y tiene dañada Un área del cerebro Determinada Se le daña El cuerpo En esa misma historia Si el golpe Lo tengo En el occipucio Yo dejo de andar Directamente Si el golpe Lo tengo en el frontal Dejo de hablar O me río Me están diciendo Se ha muerto tu padre Tu abuela Te has quedado sin casa Sin familia Y me rompo de risa Porque el golpe Lo tengo aquí Porque esta parte De aquí Me da la risa A ver Esta parte de aquí Me invita A hacer Lo que hago Automáticamente Y que ni siquiera Reflexión Porque Nos tiene que invitar A reflexión Todo lo que No hayamos hecho De pequeñitos Lo tenemos que hacer De mayorcitos Según el filósofo Y pedagogo Rudolf Steiner Bueno El proverbio chino Nos dice Que hay tres fases Y también Goethe decía Veinte años Para aprender Veinte años Para luchar Y veinte años Para alcanzar La sabiduría Una vez que tenemos La sabiduría Tenemos que darle Seguridad A esa sabiduría Tenemos que dar Confianza Seguridad Y certeza Porque hay personas Que saben Cuando se están muriendo Igual que los animales Yo he tenido Muchísimos animales No se les puede engañar Ellos saben Perfectamente Cuando llega la hora Y se esconden Se van Vinieron solos Y se van solos Yo quiero llegar A poder saber Hacer lo mismo Y bueno Pues a mí Como enfermera Y como persona Del mundo Me ha acompañado La muerte En diferentes ocasiones Y la verdad Es innegable Una persona A las puertas De la muerte Bien cuidada Cuando tiene Un buen equilibrio Ante la muerte Sal Cuando se va a marchar Solo hay que saberlo Escuchar Goet Decía Que la juventud Es una etapa De idealismo La adultez De escepticismo De no creerse nada O sea Las personas Que tienen La terapia floral De no creerse nada Tontería Pero que tontería Me estás contando Se ha quedado En la adolescencia Más profunda Esta es una tontada ¿Por qué? Porque estoy como Santo Tomás Que tenía que meter Los dedos Los ojos Iba a decir Fijaros como estoy Que tenía que meter Los dedos Para concienciarse De si eso Era verdad O no Meter los dedos En el costado De Cristo Supuestamente Estoy hablando De un pasaje Evangelico Y la ancianidad Del misticismo Yo no soy anciana Pero me estoy Adentrando cada vez más Al salir del escepticismo Cada vez más Del misticismo Según Goet O nos ponemos Según no sé cuantito El hindú El no sé quién Cada uno tiene Sus películas Pero francamente O realmente Es que todos Tienen su punto De verdad Y su punto De razón Que yo desde hoy Sí que lo puedo Aseverar Los septenios En la vida humana Ya di Una conferencia Hace varios años Sobre Rudolf Steiner Y la similitud Con Eduard Bats Y lo que era La antroposofía Y las características Que tenía El desarrollo Y crecimiento Según Rudolf Steiner De las fases Que tiene la vida Del hombre Y las grandes Y las grandes Fases Las grandes Características Son Que no lo veo Los septenios Los septenios Va de siete En siete años Y ayer Y ayer Lo consideraba En otras edades O en otras edades Y con otros conceptos Pero el denominador Común Es que todos Tenemos que atravesar Esas mismas historias En esos tiempos El que no Hay personas Que no han tenido infancia Que han tenido Tan duda Su infancia Tan difícil Y tan dura Que luego de mayores No se ríen No saben divertirse No saben divertirse No saben ser Alegres Porque han tenido Esas vidas durísimas Luego hay que catapultarlos Si se dejan Y quieren Para que recuperen Ese tiempo Y se lo traigan Al día de hoy Porque si no Pues se quedan Muy a falta De vivir cosas Muy hermosas Los niños se ríen mucho Y estos niños De la guerra De las guerras ¿Cómo tendrán ellos Sus 50 Y sus 40 años? No sé Yo me lo pregunto a veces Bueno Lo que importa A ver Es Desde donde vive la persona Respecto al pensar Sentir Y actuar Llegar al núcleo Desde donde se actúa O sea El núcleo Neurótico ¿Cuál es la actitud Ante La situación Que yo no sé manejar? ¿Cuál es mi actitud? ¿Y qué es lo que puedo cambiar Para apoyarme en algo? Los niños chiquititos Tienen amuletos En la etapa Del niño palita Y el niño ranita No, el niño lleva La ranita Que le ha tocado El roscón de Reyes Porque así Mariano En el colegio No le pega Cuando lleva la ranita Mariano No me pega Y a nosotros Nos está pasando igual Con el misticismo Si me tomo la flor tal Si me cojo la piedra No sé cuántas Me da suerte Me hace relacionarme mejor Me da confianza Me da fuerza Qué energía Aquí en esta piedra Estoy en esa etapa De nuevo Fortaleciendo Y redescubriéndome En la entereza Que me da En seguir viva Que no es poco ¿Cuál es la actitud Al desarrollar Para conseguir Lo que yo quiera conseguir? Me enfada Se enfada Se grita Se inflama Se alquilosa Violeta de agua Me inflama Verbena Me irrita Holly ¿Sabéis de flores? Porque estoy hablando de flores Digo a ver si ahora Vale Gracias Se encoge Se aísla Se recrimina Se rigidiza Se abandona Se entristece Se apasiona Todo tiene flores Depende de cuál sea Mi actitud Yo puedo paliarlo Con los florales Para eso están Para eso existen Para que nosotros Finalmente podamos Desarrollarnos Como personas Si hemos venido Defectuosos ¿A quién le importa? Lo que yo haga Ahí se no puede Interactar Pero es que Es verdad ¿A quién le importa? Que yo tenga Una enfermedad Degenerativa O no Que yo tenga Un cáncer O no Que yo tenga Un axiodema O no ¿A quién le importa? A mí Solo Y lo que tengo que hacer Es trascenderlo Y ya está Porque en definitiva A lo que hemos venido aquí Es a otra película Muy diferente No a destacar Si somos sanos O estamos enfermos Y pobrecito yo A Chicoria Pobrecita yo Que estoy enfermita ¿Y qué? Si estás enferma Una M Me importa A mí Su fantasía No conseguida ¿Cuál es la fantasía Que yo tenía De niña Y que no la he conseguido Todavía? Nos lo podemos preguntar Que mi fantasía Está conseguida Y superada Lo que pasa Que ahora tengo que cambiarla Porque ya me vale ¿No? Tener una fantasía De cuatro años Ya me vale Tengo que cambiarla Reactualizarla Más que nada Ser Superman Hay niños Que quieren ser Superman Y se quedan Los pobrecitos Que no son Ni Spiderman Entonces vamos Vamos a ver A poner cada cosa En su sitio Y un sitio Para cada cosa Ser el centro De atención El niño que quiere Ser el centro De atención O bien es porque Lo tuvo un día Y se lo quitaron Rápidamente O porque no ha tenido En su puta vida Entonces Tendrá que conseguir Ser el centro Alguna vez Y que inteligencia Se necesita Para llegar A ser el centro Pero y por qué no Luego cuando lo haya disfrutado Ya no le va a dar interés Pero tenemos que conseguirlo También Ser el centro Ser la coma Ser el alto El bajo Cualquier cosa Que uno se quiera proponer Lo puede Perdón Me atragando Se puede conseguir Los apoyos florales Ahora entramos ya Tanto bla 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 Para esto Bueno A ver Temores Desgastes Y creatividad Para mí son tres pilares Importantes De lo que le falta A la persona Que tiene una carencia Autoinmune Miedo Se desgasta Por ende Porque tiene miedo Y le falta Creatividad Ante esa Falta De 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 Actuación De Reticencia Ante O de resistencias Ante algo Que teme Algo que Se siente superado Eso desgasta Fijaros Elm Como se desgasta Para poder Quedar bien En un trabajo Yo me pongo Elm Cada tres por cuatro En cuanto me siento exigida Y ahí sigo Falta una piel O sea Nos falta Algo de estructura Eso no quiere decir Que tengamos que estar En el ectodermo Que era la Capa embrionaria De la piel Sino Más bien Nos falta Esa piel Que nos hace Estar más rigurosos En nosotros mismos Más confiados En nosotros mismos Con mejor estructuración En sí misma Y eso hace Que la mirada De no sé quién Me haga daño No sé quién Me mira mal No Yo lo recojo Como que me miras mal Y me hace daño Cuando me miras así Cuando me increpas Tú me increpas Con toda tu razón Pero a mí Me hace daño A mí Me ofende Me ofusco Me irrito Me defiendo Me aíslo Me retiro Porque eso Me hace daño Eso me hace pensar Que me falta Esa piel No es una piel física Es una piel Espiritual No estoy bien Recompuesta Por dentro Y entonces Eso me hace pensar En los miedos Y en los 19 Espiritualizados De Valls Que a todos ellos Les falta Una piel Tanto a unos Como a otros Todos a su manera Tienen miedo Y todos A su manera Van a trancas Y barrancas Queriendo fortalecerse Y le falta A Aspen A Grimony A Ahora no puedo recordar Los 19 espiritualizados Pero Si nos es muy necesario Nos vamos a la biblioteca Y cogemos el libro Pero yo creo Que lo que quiero transmitir Queda claro Que los 19 Espiritualizados Y espiritualizables Son aquellos Que nuestras negrosis De los 12 curadores Nos invita A echar mano Cada uno Con su curador Y Dios Con el de todos Pues a echar mano De cuál es el que Ahora me está Haciendo falta A mí Ya no me hace falta A Aspen Ya no me hace falta Cherry Plum Ya no me hace falta Pero cuál me siguen Haciendo falta Y en qué momentos Caigo otra vez En Cherry Plum Porque puedo comer Conclusivamente En cuanto tengo miedo En cuanto estoy estresada En cuanto estoy Ansioso En cuanto Ay, vienen las navidades Y lleno la cena De comida O de bebida O ya me estoy Programando salidas Para no quedarme Sola nunca Falta estructura Interna O por el contrario Me quiero aislar Porque Que asco De gente Todo el mundo Riendose con el gorrizo Soplando el matasuegras Y pim pim y pam pam La rabia Lo de Huilo ¿No? No tengo Bien hecha La confrontación De lo íntimo Mío Con el exterior Y guardo Rencor ¿A quién? Al mundo A mi madre A mi abuela A mi padre Tengo que irme atrás Para ponerme al día Un poquito Y poder reconstruir Esas capas Embrionarias Que se me han quedado A medio pocer Y daros cuenta Que todo aquella La enfermedad Habla De lo que es Espiritualizable La enfermedad Te dice Donde Te estás Fallando Y tienes Que espiritualizarte Y fortalecerte Podemos poner ejemplos Bueno En flores de bach Bueno se me ocurren estas Pero son todas Obviamente Lo que pasa es que se me ocurrían Heder Impaties Violeta de agua En la soledad ¿Cómo no? Cuando uno tiene una enfermedad Es porque lo ha vivido en silencio Como las hemorroides Esto está claro Uno en la televisión Te dice ¿Cómo sufre en silencio? Me toca la nariz ¿Y qué no se sufre en silencio? Cuando tienes una enfermedad Es porque la has vivido en silencio Si no No tendrías esa enfermedad Punto y pelota Estrela de veneno Porque hemos recibido Un impacto X Y ese impacto Está todavía Por hacerse algo Si es un par Porque lo he aprendido aún Elm El agobio Large La falta de autoestima Holly La rabia Hawk El creerme El rey del universo Y que creo Que lo puedo hacer Yo todo Y no puedo Por eso caigo en elm Olivo El agotamiento Rotundo Y así Un largo Etcétera En Mediterráneo Tenemos el salido Arroevera Lavanda Árnica Todos son flores Muy espiritualizables Muy de sensación Muy lández Muy de miedos Muy difusos Y muy de niños Muy tiernitos Porque no solo El niño físico Que va al cole Está tiernecito Es que nosotros A día de hoy Con estas caras Que tenemos aquí De personas mayores Y de hacer las cosas En condiciones Tenemos un niño Y niña Ahí dentro Que sufre Y que está Jodidito A veces Y que a veces Le hace falta Lavanda Para sosegarse Manzanilla Para serenarse Todo esto Que es tan espiritual Tan Que falta Una piel El algodón El algodón De seda De las áureas El samán Fijaros La duda Si ya no sé Bien soy Ni de donde vengo Ni a donde voy Ni a donde voy Que me dice la canción ¿Cómo voy a saber A qué Cuál es mi destino? ¿Cuál es la vocación? Fijaros los adolescentes Y a los colegios La mayoría Perdiditos Para la causa Vamos No para la causa Pero que están muy perdiditos Sin saber Hacia dónde Tienen que tirar No saben Si son de cerebro De hecho Izquierdo Si les gustan Los hombres O las mujeres Si les gusta Su padre O su madre Si quieren irse de casa A la persona A la que dedicarse Si dan patadas En las paredes Porque ya no saben A qué destripar O qué hacer Fijaros ahí Samán Cuánto campo Por abonar Epilobio Para poder reestructurar Para poder habilitar Allí donde se ha hecho Un mal Un daño En California Mariposa Lili Si yo no tengo recursos Ante mi mamá Y la perdono Todo aquello Que supuestamente Mi mamá Me ha hecho A lo mejor La mujer no quería Pero yo me sentía Aredida Por mi mamá Por mi papá Y por el perrito De mi ladrón Entonces todo eso Lo tengo que rehabilitar El albaricoque El soco La culpa La equinacea El jazmín Todos Si os fijáis Tienen el dominador común De ser flores muy sutiles Muy chiquititas Muy flojitas No son flores El sunflower El girasol No Es más del estilo De soy flojito Para cuando yo Necesito Necesito El girasol Tengo que tener Todo esto bien Vuestecito En bus La yacarandá Por ejemplo Es otra Otra flor Suave Sutil Chiquitita Un árbol Que fluctúa La yacarandá Porque me ha dicho Soy yo Básicamente La que tiene que estar Conforme Contenta Con mi vida Soy yo Frick Head Violet Stude Serpí Mula Mula Grey Spide Flower Miedo Pánico Sensaciones Emociones Sentimientos Y pensamientos Todo eso Es de una vez De golpe Zas No puedo Separarlo Y si lo separo Porque no tengo más remedio Empezar a contemplar Otras áreas Si a mí me duele la cabeza ¿Por qué me duele la cabeza? Si me duelen los pies Voy a pensar ¿Por qué me duelen los pies? Desde que nacemos Y antes del nacimiento Somos un todo Y que se va integrando No separemos la cabeza Del resto corporal No somos mecanos Construidos a piezas Funcionamos como un maravilloso Engranaje del conjunto No nos separemos El ideal se ve así Se ve integrado Se ve maravilloso Todos estamos Puestitos Y ahora en la vida Que nos ponemos como arbolitos Todos con la pintura El borrito El no sé qué Pero todo eso es mentira Tenemos que saber Qué pedazos Todavía no hemos recompuesto bien Porque son los núcleos Para poder caer En cualquier enfermedad autoinmune O la tenemos ya Y todavía ha dado la cara Hagámoslo genuino El origen nos ofrece verdad Y genuinidad Este es uno de mis ídolos Lo que pasa es que era muy bajito Sí, es Gurdjieff Yo estoy enamoradísima de Gurdjieff Aquel que puede amar Puede ser Era lo que decía Quien puede ser Puede hacer Y quien puede hacer Es A mí me gusta La resiliencia La resistencia Gentian Y Gurdjieff Qué raro Que no Caigamos En la falta de resistencia A mí me encanta La película Sobreviviré Me vuelve loca Porque tiene tanto que ver conmigo Entonces bueno En la versión que sea Me mola La resiliencia Nos tiene que invitar A resistir Ah, perdón Es que Son a mi cuarto Y yo era Por esta gente Que se querrá relacionar Organismo Mente Todo está relacionado Bueno Esto es Más neurofisiología 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 Cómo fortalecer Y configurar Los bloqueos Los tenemos En la sangre Y en la linfa En la herencia genética En la herencia Energo Genética Y en la lección A aprender Los miedos El miedo Es el responsable No encontrar El auténtico poder El empoderamiento De la mujer Lo dije hace unos días En el pueblo Donde vivo En una reunión Que teníamos Para ver Cómo hacíamos Con la violencia De género Yo como psicoterapeuta Y de repente Se me ocurre decir Digo Yo daría talleres De empoderamiento De la mujer Y casi me pega Un tío Y los hombres ¿Qué? Digo Es que no Os hace falta Empoderaros Os hace falta Bajaros A los sótanos Y luego Ya hablaremos Todos De empoderarnos Juntos ¿Qué pasa? Con esta batalla Que se traen Últimamente Hombres y mujeres Pero si a mí me mal Los hombres Más que comer Con los dedos ¿Eh? Que es una batalla Que ya lleva tiempo Claro Pero que ahora Como está saliendo Y no se le da Acuse de recibo Por lo menos Desde mi parámetro Porque ofrece Yo ofrezco cosas Y luego no No asisten Hay mucho pudor Mucho miedo Mucho miedo Al qué dirán Mucho miedo Por ejemplo El carácter marroquí Las mujeres marroquíes No pueden ni oír hablar De que se pueda hacer Un grupo Para que las mujeres Se reúnan a llorar O se reúnan a quejarse O se reúnan a protestar Yo he invitado A mujeres marroquíes A cuando han pasado hambre Las he querido ofrecer trabajo Y me han dicho Que eso es denigrante En su país Como una mujer Le va a dar trabajo A otra mujer Esa mujer La tenía que mantener Su padre El padre se ha muerto Pues todo el mundo A morirse de hambre Claro Desde este punto de vista Ni bueno ni malo Pero hay confrontaciones Claro ¿Cómo no? Entre ellos Y ellos Con nuestra cultura Ahora que las mujeres Queremos ir saliendo adelante Y que no nos peguen Van a venir A decirnos Que nos tienen que pegar Pero ¿Qué es esto? ¿No? Entonces Son momentos Muy convulsos Eso lo vemos cualquiera Creo yo Que quiera estar en el planeta El que esté en otro mundo Los obstáculos La atracción de la culpa Y del dolor La atracción de la muerte Y el temor a Dios Como algo superior Y los desafíos No digo Dios Desde la parte religiosa Digo ese ente De superioridad Al que le estamos dando Un poder Si yo tengo miedo De Dios Igual no me desnudo Ni en casa Yo he tenido chicas En consulta Que no se quitaban Las bragas Porque les daba vergüenza Porque Dios Las miraba Quejaros los ojos De Dios Y la voluntad Para la libre Perdón Para la elección responsable Y así ofrecernos Y obtener la libertad Que quiere decir La capacidad De tener memoria Sobre sí mismo Bueno Herramientas Y más herramientas Páginas web Donde se puede Constatar Todo esto Que estoy hablando La terapia Fuerada Apoyando la salud Hay un montón De literatura Afortunadamente Si queréis tomar nota O hacer una foto De libros Que puedo recomendar Hay cientos De más libros Pero bueno Estos son La primera mano Lo que se me iba ocurriendo Los repertorios De síntomas Porque claro Yo soy enfermera Y eso lo tengo manido Hay quien no sabe Lo que es una tuberculosis O lo que es una pancreatitis Y qué diferencia Hay entre pancreatitis Cáncer de páncreas Y diabetes Entonces bueno Pues tenemos gente Ilustrada Y que nos ha querido Ilustrar Escribiendo Este tipo de lecturas Existe espacio Y lugar Para todos Y todas En el universo Universo Recuerdo Que quiere decir Hecho de una vez El universo No anda con mamonadas Que si estos son de derechas Y estos son de izquierdas Y estos para arriba Y estos para abajo Aquí las confusiones Las tenemos en la tierra Nada más No sé A ver si me hablan Los estatorios Este es un día Para decirme Tenías toda la zonrena Porque es que En otras galaxias Estoy segura Que no andan Con tanta tontada Como andamos aquí Mayor globalidad Dentro de la lineabilidad Y de la literalidad Recomiendo el libro Planetandia Me lo regaló Un grandísimo amigo Hace mucho tiempo Y es un libro Que yo he disfrutado mucho Y cada vez que lo recomiendo Me tiran tomates Porque no me entienden Pero a mí me encantó Me fascinó Desde un matemático Cómo llega A la plenitud De la globalidad Siendo matemático Ahí lo tenemos Cómo desde el cerebro izquierdo Pasamos al derecho Y viceversa Nos vamos a pasear Por todos los lados El caso es que no haya Que no haya interrupciones Entre un hemisferio y otro Mayor creatividad Y simbolismo Que es el hemisferio derecho El femenino Digamos entrecomillado Sin que nadie se sienta desprestigiado Ante la lineabilidad Y planicia Reflexional Sin interrupciones Hay un libro Flo Que leí hace años Que recomiendo Que es precioso El flotar En la vida El poder es ir flotante La sensación de realidad Pero flotando Precioso La enfermedad como camino Mi antiguito Pero pues si alguien Quiere recuperar eso O lo desconocía Digo las personas Si queréis hacer una foto De estos personajes Que han escrito Estas lecturas Y bueno Como no Pues mi tema El que más me gusta En la vida Es lo neurocientífico La neurociencia Y lo neurofisiológico Hipócrates Descartes Damasio Husser Y luego ya Mi profesora De Gestalt Ruella Frank La bioenergética Alexander Lowen Todos estos Nos hablan de estructuras Físicas Y mentales Porque no se puede separar Los ejercicios De bioenergética Cuyo propio nombre indica Bioenergética Al ir Desembarazando El cuerpo Con esos ejercicios De zonas puntuales Las áreas cerebrales También se liberan También parece Que es todo un logro Todo lo que estamos logrando Esto Que los demás Por otro lado Nos llaman Seudociencias Y yo no estoy En absoluto de acuerdo Por supuesto Ya que si vosotros Habéis venido a espiar Propuestas naturales Hay que mejorar El sueño Y el descanso La alimentación El trabajo La sexualidad En sensualidad Hay que mejorar La relación Con uno mismo Y con los demás Y para eso Nos va a ayudar La homeopatía Los extractos naturales Vegetales Animales La milenaria La acupuntura Digitopresión Y un sinfín Un sinfín Que tenemos hoy Y no se os ha podido pensar Porque yo sí Y no soy ninguna Superdotada Yo pensé Desde hace muchos años ¿Por qué teníamos tantas posibilidades De elegir la terapia Que quisiéramos? Y solo me contesto Que es ante la necesidad Que tenemos Tenemos una gran necesidad De poder seguir creciendo Y desarrollándonos Como personas Y la medicina Nos tiene amputados Hay un corte Hay un sesgo Importante Donde no se nos da Cancha A tener la cabeza De otra manera Las enfermedades autoinmunes Se pueden erradicar ¿Por qué no? O se pueden mejorar Hay gente que tendría Que estar muerta Hace 40 años Y no lo está Entonces me parece Interesante Que ya se claudique De una vez Y se pueda enseñar A aprender De otra manera Ya que nosotros Nos han enseñado Y hemos aprendido A pensar De otra manera Yo creo que es importante Todo esto Yo Es mi leitmotiv De la vida O sea Es que no No lo considero De otra manera Aquí está El texto Si queréis Lo leo Si queréis Cada uno Lo lee Para sí mismo De Henry Michus Así como el cuerpo Sus órganos Y funciones Ha sido Básicamente Conocido Y desvelado No por las proezas De los fuertes Cuidado Sino por los trastornos De los débiles Los enfermos Los impedidos Los heridos Pues la salud Es silenciosa Y origen De esa impresión Inmediatamente Errónea De que todo Es evidente Así también Son las perturbaciones De la mente Sus disfunciones Las que serán Mis maestros Más que Más que Perdón Es que veo fatal Veo fatal Más que Más que Él Tantas veces Ensalzado Saber pensar De los metafísicos Son las demencias Los retrasos mentales Los delirios Los éxtasis Y las agonías El no saber Ya pensar Los que verdaderamente Están llamados Al descubrir A mí me parece Muy acertado Siempre Abierta Al debate Y la discusión Pero Yo creo que Si no fuera Por los que estamos Debilitados Los que estamos Imperfectos La ciencia No avanzaría Y no solo la ciencia La humanidad Ea Hemos terminado Ahora Gracias Recusitas Y Cuestionamientos Digo yo Bueno Me ha quedado tan claro Que no tengo ninguna duda Así no soy yo La reina de los cursos Porque Alguna duda Algo que añadir Los hombres Que no somos de la CIA ¿Eh? Que no somos de la CIA No 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 hay tranquilizado Porque esto te va Para casi todo Pero lo agradezco Lo agradezco Que seáis del mismo mundo O de un mundo parecido ¿Qué tal? ¿Os ha gustado? ¿Habéis entendido? ¿Os habéis quedado a falta de algo? ¿A qué os editáis? Por favor Yo os editáis ¿De qué? ¿De qué? Mezclo ¿Perdón? Mezclo ¿Qué mezclas? No, pero ¿qué mezclas? Mezclo un poco de todo Estrepatía Flores Estrepatía Pero estás formando todo Y tienes tu gabinete O colaboras con Qué bendición del cielo Pues venga Gente como tú A ver ¿Alguien más? ¿Pos? Yo de la voluntad Aficionado Aficionado Sí Bueno Te debo aficionado Bueno Está bien Oye Si no empieza uno por aficionarse No termina por quererlo Y aprenderlo ¿Y tú? Si quieres decir Sí Estudia psicología Estudia psicología Estudia Estudia Pero vamos Mi interés es Va más por este lado Claro Sí, sí La mayoría de los psicólogos La señora La psicóloga Y compañeros míos De Gestalt Eran la mayoría psicólogos Y todos estaban en Gestalt Para poder aprender A relacionarse Básicamente Porque si no el psicólogo Sabe mucho de la vida de Freud Y luego No sabe nada Ah pues así En grande rasgo Yo no quiero meterme con nadie Por supuesto Pero la gente Sí que Se quejaban de eso Que se les quedaba Un poco escaso El conocimiento Así hicieron Que ojalá Se hiciera algo de Freud Porque no hay de Freud Me se le menciona Yo que estoy hablando Un él Es que es Me pone por encima así De pasadilla De pasadilla Y va Pues todos nos han dejado Una buena huella Y un buen conocimiento Que merece resaltarse Lo que pasa es que no Hay que hacer funcionar El otro cerebro también Y nos da otra información Que no es tan diferente Es solo que puede contrastar Con la que ya teníamos originalmente Y cómo desviarlas Y en el fondo Vamos a ser más listos todos Porque no nos quedamos Solo con un Solo conocimiento Sino que lo vamos a poder Dar un buen redondeo Y no sé Tenemos la mente Más ensanchada A mí me parece Esto de importancia capital Bueno pues gracias Aquí mi teléfono Por si me queréis llamar Muchas gracias por venir ¡Gracias!